¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de este fabuloso juego de Mass Effect Andromeda. Bien y continuamos, nos hemos quedado aquí que habíamos hablado con esta chica que se llama... Pibi, ¿puede ser? Vamos a ver... Sí, Pibi. Y Pibi nos mandó a ver unos monolitos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a subirnos en el coche, super coche, y nos vamos. ¿Estamos los tres? Me imagino que sí. Ok, primer monolito está hacia la derecha. ¿No? A ver... ¡Ey! ¡Ey! Me imagino que será este, o no, porque está más adelante. ¡Uy! ¿Es esto? ¿O es este? Pero aquí hay radiación. ¿Mapa? O sea, que está más... más adelante. ¿En el agua? ¿En el agua? Yo creo que esto no es submarino, ¿verdad? Creo que no. ¿En el agua? ¿En el agua? Vale, pues nada. Ordenador de minería. Voy a bajarle. Que según esto creo que está en el agua. Ahí estoy aquí. Ah, no, pero está aquí. No, ¿dónde está? Ah, no, están lejos todavía. Vale, vamos a regresarnos. Vale, me he equivocado. Contenedor. Contenedor. ¿Habrá otro contenedor por aquí? Hay una piedra azul. Que me da florita. Otro contenedor. Perfecto, le voy a comer lo que tengo para fabricar cosas. Hay una piedra que me llama la atención de este contenedor. Vale, pues no abandonemos la misión. Vamos. Esta piedra me llama la atención. A ver. Ah, es la misma. Vale. Ok, vámonos. Me gusta el coche, por cierto. Vamos por este lado. Porque subir por aquí no puedo, ¿no? A ver. Y ahora por donde subo. Ok. Entonces, dice que hay uno hacia allá. Y el otro... O serán las cosas azules. A ver. Ah, no. De ahí salí. De ahí salí. Para salir del Nomad. No quiero salir del Nomad todavía. Si me acabo de subir. Lo gracioso es que deja sus huellas y todo, ¿no? Bueno, vamos al monolito. Que es lo que nos piden. Ah, de salta. Mira, qué bien. ¿Qué es esto? Toma. Toma. No lo pude matar. No lo puedo atrapallar. O sí. Sí, 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 sí. Vale, ¿dónde está el monolito? Vamos hacia él. ¿Y esto? ¿Qué será? Vamos a ver. Nivel de peligro, uno. Pero me ha bajado soporte vital. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Puede ser, ¿no? Vamos a ver. Uh, pues sí. Bueno, vamos a poner tracción en las ruedas. Para subir esta parte. Ok. Eh, le están disparando ya. Vamos. A ellos. Vamos. Ey, 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 ey. Debre. El perro. ¿Por qué hay un helicóptero? Puede ser. Vale. Ahora que está cargando. ¿Pero le doy? Vamos a ver, ¿por qué no le doy? ¿Será que se está protegiendo por algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo Uy Es que me interesa acabar con esto, porque el que viene, este tiene escudo. ¿Ves? Un poco de cobertura, ¡oh! Claro, me lo decían ya. Bueno, nuevo intento. No lo veo. Ah, vale. Vienen, vienen, ya vienen. Tampoco le estamos quitando el escudo y ya se lo quitamos. Bien. Ok. No sé si aguantamos aquí o nos vamos para arriba. Vamos. Creo que hay municiones. No. No. No, no. 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 Lo 가�ủ. 久 de DB2. Nosotros. Estoy terminando. Ne Zaida. sé que van a venir más me lo imagino voy a caminar dónde estaba este viene otro bien este es de los grandes vamos, dale bien vale, me falta utilizar eso de esta carga del 1 que lanzo por si acaso viene alguno ahí hay otro voy a coger esto vale dónde están las municiones voy a por ellos ok y vamos creo que queda uno solo vamos vamos, vamos, vamos apago esto vale ah, grabó otro bien ok ok, y ahora me dice recargar es que yo creo creo que se puede entrar por el otro lado voy a buscar municiones por si acaso no estamos aquí vale, ahí es que hay que entrar allí a ver como entramos allí ah, por aquí vamos a intentar si no es el otro puede ser este y si no quizás apagando los tres a ver todavía no está abierto no no está abierto todavía ya es lo que estaba haciendo pero este está cortado ¿verdad? esto de aquí ¿qué es? nada ok eh contenedor ey, qué bueno recibo cositas que luego veré para que me pueda ayudar creo que hay otro aquí abajo puede ser este desactivado vale creo que ya está listo vamos a intentarlo venga ok creo que está listo no todavía no otro contenedor que faltará activar dice quiere decir que está desactivado pues esto nada ok entonces me falta diferenciar lo que son los contenedores que pueden tener premios regalos en teoría en teoría están todos en teoría están todos no habrá ninguno oculto a ver voy a subirme a ver a ver si hay alguno ah mira aquí arriba un contenedor y ahora creo que sí sigue activado casi casi eh no no quiero ir nada bajemos y a ver ok ya lo apagamos complicadito ¿no? pero lo hemos apagado oh no dice que ya me había librado de todo esto que bonita lengua alguien lo ha tirado este lo tiró ¿qué es esto? uy tú eres bueno o eres malo hey creo que eres bueno ¿no? somos del nexus andromeda initiative no estamos aquí para causar problemas así lo que dices todavía no me ha dicho quién eres soy el pathfinder ¿es ahora? pathfinder my name's Sarah Ryder Sarah Ryder I'm Drak clan Nackmore you'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the nexus they haven't exactly treated us Krogan well what are you doing out here explorar explorar checking out these monoliths the cats seem pretty interested in this one looks like you cleared it out for us though you said I didn't save any for you nexus no shit about the cat they think they're safe but they're just waiting to die out there in space I've been quite on a couple of planets for a while now taking out Ket bases fighting ground troops I know what they can do it's not pretty you know we could use a Krogan like you Drak I'm flattered but do you have any idea how many humans I've watched die your meat you spoil you know I'm sorry the day I helped the nexus again is the day the clouds part and the cat keel over no offense none taken good because I'm getting bored and the cat are getting stronger seem particularly interested in this alien tech remnant yeah I'm going to go find more to shoot try to keep your head out there hmm I'm going to go I'm going to go en busca de los guilfos aquí dice entrar no esta es la entrada los guilfos donde están los guilfos hey guilfos fantasma muerto dice terminal a ver notas capturadas descubrimiento de investigación no voy a dar el alerta porque si no esta es la salida del otro lado ¿dónde están los guilfos? aquí otra terminal mira ¿quién es este? ya ya agrégalo ¿y esto? este componente para seguridad para el sitio 2 parece que tienen algún tipo de proyecto especial vamos a encontrar el resto antón darren T no 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 pero podemos asegurarnos que se acuerdan eso podemos pathfinder que se acuerdan yo creo que no sé dónde está el coche bueno vamos a cargarnos aquí no me digas que otra vez otra vez otra vez ¿dónde están los los monolitos estos digo los ¿cómo se llaman? ¿eh? los guilfos ahí están los guilfos busca de guilfos ¿dónde diablo estarán? les veo bastante completo no hay que negarlo pero también hay que decir que falta un poco de comprensión ¿no? a ver podría subir por aquí creo ¿no? a ver hago algo con subir hasta aquí no bueno no sé por dónde voy a buscar estoy un poco perdido a ver de verdad que estoy bastante perdido hey aquí hay un guilfo a ver guilfo ya listo ¿y el otro? ah el otro está allí míralo uff qué lío qué lío y este hay que salir fuera espera hay que salir fuera espero que no pues sí parece que sí oh a ver si entro rápido porque creo que está aquí ok listo listo qué lío un poco complicadito ese me ha costado conseguirlo he estado dando vueltas hasta que al final le di con ello a ver y son dos monolitos ¿y este? ok me falta otro monolito me falta otro así que vamos al coche yo como me he tardado muchísimo buscando esa salida esos guilfos pues voy a dejar el gameplay hasta aquí señores porque aunque lo recorte y lo veáis corto pues realmente me he tardado mucho que hay aquí abajo contenedores voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo y compártelo para que otras personas puedan para que otras personas puedan disfrutarlo así que ya sabéis hasta la próxima voy a llegar al coche y voy a tratar de grabar allí mientras tanto me voy porque tengo ya es tarde y tengo que irme a la cama hasta la próxima gente gracias por estar ahí gracias por todo tu tiempo chao 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 chao